Un abrazo de gol, veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Ahí está Hugo Sánchez, como siempre, estuvo gritando goles. La verdad que es impresionante lo que hace este mexicano. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Quiero decirme, no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol.